Este segmento es presentado por CUT Immigration Partners En este segmento de inmigración vamos a estar hablando del nuevo formulario de la I-485. La I-485 se llena para las personas que pueden aplicar la residencia estando aquí en los Estados Unidos, como por ejemplo, personas que han entrado con una visa, o personas que han obtenido un permiso especial ya estando aquí para viajar y volver a entrar ahora legalmente, o también para las personas que, por ejemplo, tienen familiares inmediatos como hijos o padres, esposos que sirven en los militares y han podido obtener un permiso especial para poder aplicar la residencia estando aquí en los Estados Unidos. Bueno, si uno de esos casos se aplica a ustedes, por favor, puede hablar con un abogado. Pero para el formulario I-485, lo que ha sucedido es que lo han extendido de 6 páginas a 18 páginas. Ahora preguntando mucho más a fondo, preguntas de si es que ha trabajado aquí indocumentadamente en el pasado, o averigua más a fondo su caso, y eso da razón para que el oficial que la está entrevistando en el momento que se presenta para su residencia, empiece a hacer preguntas que quizá antes no las hubiera hecho. Así que va a ser muy importante que se comuniquen con un abogado de inmigración que le pueda ayudar a entender cuáles van a ser las repercusiones de chequear una cajita que antes ni siquiera existía en el formulario. Va a ser bien importante entender cuáles van a ser las consecuencias de decisiones o acciones que han tomado antes hasta llegar a este punto de aplicar la residencia. Así que les recomiendo que se asesoren bien antes de llenar este formulario, que piensen bien qué es lo que ha sucedido desde el momento que entraron los Estados Unidos para que podamos tomar esos asuntos en cuenta al momento que se presenta su aplicación de residencia. Este cambio va a causar que las entrevistas quizá sean un poquito más extensas y más a fondo. Así que para más información llámenos al número que aparece en pantalla.